Música Nosotros como huancolicanos respetamos a las normas, a la ley de los recursos hídricos respetamos a la convivencia humana de compartir equitativamente los recursos naturales entre estos están los recursos hídricos en ninguna circunstancia nosotros nos hemos opuesto mantener esa expresión huancolica e ica como hermanos en el agua más por el contrario nosotros estamos tratando de buscar el diálogo pero hay una situación también por parte del Estado que no está aperturando más bien por el contrario está abriendo más brecha entre huancolicanos e iqueños ¿Cuáles son estas tensiones en las cuales no se están respetando desde las autoridades de la región ica? Sí, nosotros hace tiempo estamos pidiendo que se modifique por ejemplo el decreto supremo 021 del año 2003 donde el PETAJ ha sido transferido al gobierno regional de ica y ese PETAJ tiene un directorio ese directorio debe estar gobernado o dirigido por un grupo mixto entre huancabelicanos e iqueños ¿Por qué? porque toda la infraestructura de este proyecto está en huancabelica las aguas proceden de huancabelica entonces ¿cómo podemos nosotros pensar de que los iqueños que no nada tienen que ver esto? son parte del directorio entonces el gerente general en una reunión que tuvimos el señor Luis Falcuní dijo de que vamos a trabajar en forma equitativa ya pasó un año y hasta ahora no hay nada igualmente nosotros hemos tocado las puertas a Ana ahora justamente está ¿Claro? para que ellos de una vez por todas sea un miembro de arbitraje entre iqueños y huancabelicanos cosa que este proyecto de la cuenca de Ica así genéricamente llamado sea pues en beneficio de ambas partes nosotros de huancabelica hemos planteado inclusive ya de que se realicen programas, proyectos y planes de desarrollo integral y queños y huancabelicanos construyamos ¿no? hasta la parte de la punta del cerro de Chonta proyectos integrales mejoramiento de praderas, reforestaciones hacer zanjas de infiltración, etc. con el fin de hacer las incidencias de siembra y cosecha de agua pero hasta ahorita no entienden mis hermanos de Ica de que esa cosa es muy simple se van a la parte extractivista o sea que tenemos lagunas arriba entonces hay que traer todas las aguas de las lagunas para Ica no es eso porque tenemos que trabajar en forma científica haciendo de que esas aguas tienen la necesidad de recarga la napa freática que son venas de estas cordilleras tiene que tener carga ¿no? hídrica a fin de que tengamos manantiales ¿no? en toda época de los años porque estamos en una situación de calentamiento global y eso significa que va a haber estrés fuertemente en las poblaciones de la costa principalmente ustedes están previendo el futuro en términos de que no se queden sin el agua ahora en este diálogo porque ustedes han planteado un diálogo abierto con las comunidades o en este caso con las regiones y el PETAC y el gobierno regional ¿hay algún nivel de avance? ¿hay algunos plazos? francamente más por el contrario el ministro de agricultura el señor Benítez se lanzó en palpa en el mes de junio creo de que va a haber un presupuesto fresco de 650 millones para Ica y donde estaba Huancabelica cuando Huancabelica provee a través de sus lagunas de sus ríos y manantes el recurso hídrico para Ica entonces creo que hay autoridades que no conocen nuestra realidad pero se lanzan pues entonces eso ha caído mal a nosotros a los huancabelicanos y justo cuando teníamos que ya presentar las caracterizaciones a Ana ahí quedó estancado otra cosa también es ya desde muchos años atrás por ejemplo el año 2007 en vista de que por la intransigencia de las autoridades del Estado las comunidades indígenas de Caruancho inclusive han recorrido pues a instancias extranacionales en este caso por ejemplo al tribunal latinoamericano del agua en Costa Rica y esta instancia supranacional ha dado recomendaciones al Estado peruano entre ellos la suspensión de los proyectos extractivos de las aguas de la zona alta a favor de este proyecto otro es la enmienda ¿no? de los daños ocasionados por el petaje hasta ahora no se está cumpliendo tenemos el PAMA pero lastimosamente ese PAMA no va a funcionar porque no reúne las esperanzas las exigencias de los pueblos altoandinos de las comunidades altoandinas porque no está resolviendo los problemas de la desertificación de los suelos de la de la utilización de los recursos hídricos que son de esa parte por los mismos pobladores no está resolviendo el desarrollo de los proyectos integrales entonces ¿cómo nosotros podemos pensar de que hay buen criterio por parte del Estado y bueno pues amparados a eso los hermanos de ICA hacen de que se abran las brechas ¿no? estamos en eso pero creemos con estas incidencias de diálogos de conversaciones podemos acercarnos más asentarnos a una mesa un grupo un equipo técnico en recursos hídricos y conocedores de manejo ¿no? de cuencas y podemos llegar a buenas conclusiones ese es nuestro propósito nosotros los huancalicanos en ningún momento hemos dicho de que huancalica perdón ICA no puede tener aguas al contrario nosotros estamos previendo para nuestros hermanos de ICA con los proyectos de siembra y cosacha de agua